hola chicos como están espero que estén pasando muy pero muy bien y hoy les traigo un nuevo gameplay de dragon quest builders y bueno a lo que vinimos como ven ya tengo nueva armadura verdad que quedó chula está muy 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 bonita la armadura me encanta aparte tenemos este pedazo de masa me encanta me encanta y luego la espada somos todos todos unos guerreros muy bien qué más algo nuevo algo nuevo las recetas hice un filete de corninejo que que son esos conejos que están en el desierto soja hervida hice una casa de pan leche de soya crema de sinacetas y esta cesta de pan se me desbloqueó con la gasa de pan como ven aquí están los las recetas no hay nada del otro mundo este es el que se desbloqueó luego se me desbloquearon estos dos cuando hice la carne la coneburger y la coneburger con soja entonces bueno la coneburger es una hogaza de pan con filete de corninejo pero la corneburger con soja es simplemente lo mismo más una soja relleno de soja relleno por completo aumenta y el poder de ataque durante un tiempo a muy bien nos aumenta el poder de ataque y este pequeño de acá rellena el medidor de hambre un 80% aumenta el poder de ataque ah pues 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 nos hacemos este no muy bien entonces nos rellena todo aparte esperen tenemos guardemos guardemos un par de cosas que no necesitamos esto no necesitamos esto esto sí esto sí esto sí esto dejémoslo porque igual no lo comemos esto más lo dejamos ordenamos un momento ordenemos esto más y listo vámonos para la aventura eh yo ya me fui ya me fui a dar una voltita para que no se les haga tan pesado y era que duerma antes no es cierto hmm ya ni modo vamos eh he encontrado a dos eh masadores si esperen dónde estaba el primer masador está por acá cerca el otro está más lejos más allá en una isla y eh lo tercero que he encontrado es ya la pirámide donde tenemos que ir obviamente eso ya lo encontré porque está con eh tenemos eh papapap en el mapa en el mapa indicado por acá estaba el primero debería estar aquí abajo hola ahí está hola humano y he encontrado al tercer dragón así se nos dijo que si veníamos un humano con pinta de ir a quedarse dormido en cualquier momento nos tienen de verdad en muy alta estima acá pero qué estás haciendo en maldar a un humano debes a ver no está tan lejos eso tiene buena pinta me gustaría poder volver a casa así de rápido eh y no nos dice nada más se supone que tengo que ayudar ah muy bien mando a la pirámide perfecto nos obligó a construir esa estúpida pirámide torre de un sol perfecto nos hizo construirla y ah y nos repito lo mismo muy bien pues chicos este era uno de los que encontré pero por lo visto no nos va a dar mucha información así que vámonos directo creo que encontré al de la al que hace las lápidas ah verdad este otro este otro ¿por qué sigues aquí? vale supongo que podrías darte por otro poquito de información alguna vez has encontrado has entrado una de esas cuevas laterales muy bien replagadas de metales y minerales pero además hay gente que oculta tesoros ah muy bien he hecho un vistazo perfecto y este que me sigue muy bien ya sabemos que en las cuevas hay tesoros bueno ya me iré a dar una voltita y ya les diré si encontré algo interesante pero para que no se les haga muy pesado entonces eso lo dejaremos para fuera de cámaras lo que quiero mostrarles está por acá nos vamos por acá y no traje bloques que soy el más inteligente del mundo ¿yo por qué habré nacido así de tonto? salta 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 y por acá ya no podemos lo bueno es que podemos sacar de nuestro colosal cofre bueno sacamos esto no nos interesa tener mucho de estos bloques y pues saltamos saltamos y colocamos mire ahí perfecto muy bien al puro estilo minecraft y vamos lo que les decía está por allá ya lo están viendo está en esa isla donde está esa uy cuidado cuidado esa iluminación esa antorcha no ah mire será que hay un tesoro ya que estamos acá pues no hay nada la cueva más miserable de todas me ha tocado pues muy bien perfecto por aquí es por donde podemos pasar no necesitamos hacer puente ni nada por decir esto estos fantasmas son bastante resistentes pero bueno con la espada de hierro ya no tanto hubieran visto con la de piedra media hora matando al fantasma pero bueno tengan cuidado no hay que caernos saben que no podemos nadar y es aquí lo que le quería mostrar chicos este este señor 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 don masador dígame como hacemos las que son tumbas no habrás venido hasta aquí para presentar tus respetos ante los humanos pero claro no sé quiénes son pero sí dejamos respetos sigo odiando a los humanos muy bien eureka perfecto y ahora si encuentras un montón de huesos viejos por ahí entiérralos en un agujero y coloca una lápida encima es nuestro deber y nuestros muertos se podrán muy contentos si no lo olvidas muy bien estás haciendo todavía por aquí recuerda que odio a los humanos lárgate jajaja muy bien pues 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 ya vienen aquí estos no pueden dejar de molestar un momento miren y tenía que aparecer este otro ven para acá y un golpecito más y para la casa muy bien huesos creo que teníamos en casa ah no no pues si no necesitamos huesos huesos ah ahora que recuerdo chicos 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 en una cueva que encontré saben que ya no tengo ganas no tengo humor para enfrentarme a estos vamos a la casita que no que exacto muy bien ya tenemos esto y nos vamos muy bien vamos a ir al teleportal al primero que encontramos porque vamos a necesitar primero que nada quería mostrarles esto esta mesa tan preciosa así como la ven me la soltó un golem la verdad la verdad no sé cuál es el índice de dropeo de esa mesa pero me la soltó así de la nada vamos a construir las lápidas 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 aquí está lápida una lápida y por si acaso otra más muy bien muy bien ahora yo creo que primero dormimos vamos a dormir antes de hacer esto muy bien perfecto dormimos vamos a ir a ver ahora primero ya que tengo la lápida digo la la pala ah miren una cinemática ¿y estos quienes son? pudiese pasar el resto de mis días junto a mi amada pero saber que un monstruo podría hurtar este gozo en cualquier momento llena de pesar mi pensamiento aunque todo estaría bien una vez veáis pensáis perdón a draconarios que la diosa te dé alas valiente aventurero gracias señor que no conozco mi amado me olvida de todo ah que bonito que bonito que interesante ustedes ahí todo enamorados y yo reconstruyendo el mundo muy bien ah no pero yo tengo a pan ¿qué estoy hablando? yo también tengo mi corazoncito y esperándome en casa eric el héroe ¿qué? cuando las tinieblas se extienden ¿quién es Erdrich? ¿este? ah su abuelo en tu misión Daruma me llamo Daruma gracias se vio hace mucho tiempo pero si se trata de algo que vivió él u otra persona Daruma no puede recordarlo la verdad tenemos amnesia ¿no? me había olvidado de eso pues muy bien ya hemos despertado estamos al 100% y vamos porque tenemos un momentito equipado no tenemos nuestra pala sí señores con esto no tengo la menor idea de lo que haremos pero primero lo que quiero hacer es ir mmm uff no recuerdo bien la ubicación pero por acá eran las tumbas no pero es en un en un hueco así más o menos como ese entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar las tumbas 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 a ver no 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 por acá no no mmm creo que está por allá primero las tumbas ah por cierto quería comentarles que yo creo que no sé si ya con estas armas y esta armadura podríamos vencer al dragón porque la verdad ya le eché un vistazo ah ya está ya le eché un vistazo una vez y le quitamos cero y con una mejor arma le quitamos uno y tiene una barra de vida increíble pero yo creo que ya con esto podemos probar a ver que tal nos va vamos a probar suerte y haré un video donde mato a o venzo a los tres dragones miren que claro siempre viene aquí no que estás haciendo cambia con la espada la espada vamos es que este es tan macho que que mata con la pala vamos habla pero claro o sea las vive ajá y cuántas te faltan pues ah le faltan dos tenemos dos tenemos dos necesitamos esto muy bien perfecto y se la colocamos una acá pero 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 ahí muy bien ya está caray lo has logrado el cementerio es todo como nuevo es fácil puede ser la mano en lugar del martillo ¿eh? sabes que Daruma cuando no era más que un bebé masador me perdí en el desierto del Maltara y pensé que iba a morir de hambre pero un humano muy amable me rescató y me llevó de vuelta a cantería desde entonces busco la forma de recompensarlos a los humanos por salvarme la vida no pude evitar que los monstruos os atacasen pero me di cuenta de que podía rendir homenaje a los que no sobrevivieron en un territorio digno ha muerto tanta gente que no sé cuánto tardaría en enterrar a todo el mundo pero los masadores vivimos mucho tiempo en comparación a los humanos ah bueno pues suerte con eso nosotros veamos que nos dan ah bueno yo esperaba un arma épica pero tampoco está mal tenemos 85 muy bien pero lo que yo quiero ahora es uno de estos muy bien porque enseguida les mostraré porque salimos de acá sube hijo mío sube no te hagas derrogar muy bien muy bien y el siguiente lugar al que quiero ir es esperen 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 es por acá sí es por acá tenemos que ir a un lugar a un lugar soy el campeón para hablar pero tenemos que ir a un lugar que está por acá si no me equivoco con mucha 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 vegetación y es ahí donde están los masadores con los jardines y nos pidieron algo con respecto a la pala bueno ya no ya es que me estoy regresando qué tonto qué tonto de verdad disculpen chicos es por allá es por allá eso pasa por no ver bien la brújula pero bueno ya estamos tenemos que ir por allá se acuerdan donde estaba el el castillo en ruinas tenemos que irnos por la izquierda y para hacer lo siguiente que quiero tenemos que pasar más allá del castillo en ruinas porque yo me acuerdo que en una en una cueva de estas que nos mencionan donde hay tesor me caí me caí me caí pero bueno vamos en una de estas cuevas donde hay tesoros y esto queda para descansar no se interesa en este momento gracias aquí dejamos saltamos muy bien saltamos perfecto al puro estilo minecraft acá perfecto es acá en esa cueva creo que no había nada pero por si acaso por las dudas vamos a verificar acá habrá algo a ver entramos por aquí minerales un montón de minerales y ningún tesoro pues vamonos vamonos ahí había otra cueva espero que corramos con un poco más de suerte aquí están aquí están los mazadores pero antes de nada veamos que hay en esa cueva de allá así para quitarnos las dudas no es cierto entonces vamos a entrar a esta cueva perfecto saltamos y luego nos vamos donde nuestros queridos amigos mazadores a ver que nos dicen con respecto a la pala aquí tampoco hay nada y el tesoro que me prometieron es más creo que estas cuevas ya entré qué lástima bueno la verdad ya ni me acuerdo pero lo importante es que ya estamos aquí y ese de allá era el que nos decía algo sobre la pala así que hola señor cómo está qué tal humano ya tienes planes para hacer un jardín solo es cuestión de que desenterrar unas flores con una pala y volver a plantarlas en el suelo por supuesto no puedo darte mi pala es mía cuando le eches el guante a tu propia pala ¿por qué no empiezas a hacer un jardín como el mío? ah bueno y bien ¿has descubierto cómo se las apaña ese mazador para hacer crecer su jardín? no puedo preguntártelo yo me lo estaría restregando toda la vida descubre que se trae entre manos y planta un jardín como el suyo aquí en mi parcela allá y dónde conseguimos cactus no mejor bueno la idea es conseguir a ver uno de esto es pienso que son tres necesitamos dos flores de estas de estas una amarilla muy bien pues vamos a buscar eran cuatro ya perfecto y dónde conseguimos esto necesitamos muy bien no recuerdo bien ahora vamos a tener que buscar chicos pero 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 los cactus creo que hay que traerlos del desierto muy bien chicos esto yo ya lo haré fuera de cámaras va a ser muy pesado que en este momento vaya al desierto y traiga los los cactus y todo eso entonces yo cuando tenga todos los materiales bueno yo pienso que para el siguiente esperen un rato no vaya a ser que esté haciendo alguna tontera otra vez no es por acá entonces yo para el siguiente capítulo empezaré exactamente eso el capítulo acá con ya con los materiales no pero de momento oh ya está vamos que quiero mostrarles otra cosa que encontré cuando estaba investigando este lugar nos vamos por acá saltamos bloquecito dejamos el bloque dejamos otro bloquecito y ya saben para el siguiente capítulo yo ya no pues comemos la el pan sí pues tampoco es que bueno la leche y ya tú no me estés un golpe uff y vos también dos tres golpes muy bien necesitábamos de estos creo que necesitábamos cuatro de estos pero que ganas de de verdad muy bien quédense quietos por favor y déjenme aquí hacer mi jardinería perfecto ya tenemos esto creo que por si acaso llevamos uno más de estos eran cuatro que sin más no recuerdo llevamos unas cuantas más para la casa no me dejo cuatro más para la casa mi pregunta es dónde encuentro esas otras que son de un color distinto esa es mi duda a ver chicos déjenme acordar era por acá era por acá era por acá sí era una cueva por acá vamos será que esas flores están en el desierto llegamos no no llegamos llegamos no no llegamos ya tú te estás pasando ya de payaso no hazme el favor y muérete ya que te mueras y saltamos para allá muy bien era pasando esto y me caigo pues muy bien era pasando esto por acá bueno chicos ustedes habrán visto un pequeño corte es que me ha costado la verdad lo suyo encontrar esta cueva pero miren está acá ven el castillo miren que nos habíamos pasado por poco pero está acá la cueva ok entonces venimos por acá entramos y esto es lo que yo había encontrado y acá podemos leer que dice hay un mensaje escrito en una vieja y deslucida hoja de pergamino conseguí escapar del castillo maligno conseguí escapar del castillo maligno con vida aunque tengo heridas graves incluso así estoy alegre porque prefiero morir en soledad en esta gruta a pasar otro segundo en ese lugar maldito si mis huesos se libraran de la atención de la atención cruel de las bestias que me rodean por esta tierra tengo un solo ruego para el que leyera esta nota os suplico que queméis mis restos y construyáis una tumba para que mi espíritu pueda descansar en paz si es vuestra voluntad concederme este favor el tesoro que llevo que llevé de esta fortaleza vil será vuestro también así parece pom 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 entonces quemar no creo que vayamos a poder entonces yo pienso que si colocamos esto ahí y la tumba ya está no pues no tal vez tenga que ser con suelo de paja no no quiero leer el mensaje ya sí perfecto gracias ahora sí vamos a hacer la prueba revestimiento de ladrillo vamos a hacer la prueba uno con esto y guardamos esto esto lo sacamos espero que sea tierra guardamos guardamos que he guardado guardamos esto guardamos esto a ver veamos primero primer intento colocamos esto ahí perfecto creo que era eso y luego colocamos esto acá muy bien nos apareció no quiero leer quiero hablar perfecto ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado? al fin mis huesos pueden descansar ¿habéis sido vos? sí, sí mi señor has ganado mi agradecimiento más sincero y también mi tesoro no sé qué clase de persona seréis pero rezaré para que estéis a salvo en vuestras aventuras que la diosa te proteja siempre sandalias aladas perfecto sandalias aladas muy bien muy bien un momento saldremos salgamos por acá tú no molestes un momento por favor no me molestes y mis sandalias aladas ah están en equipo sandalias aladas sandalias extrañas que te hacen sentir ligero como una pulma permiten efectuar un salto doble salto doble muy bien oh perfecto chicos épico ya no necesitamos poner bloques muy bien muy bien me encanta me encanta sí 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 señor sí muy bien muy bien y bueno chicos estoy muy feliz hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda cualquier consejo déjenlo en comentarios y ya saben nos vemos en el siguiente gameplay chau vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.